Pero no hay vergüenza, carajo. Ponte friki, friki, friki. Y tantas pariguayeras, señores. Ponte friki, friki. La neglencia. No me explico. Bacanería. Ponte friki, friki, friki. Ponte friki, friki, friki. Deja esa hooka, mi ponte friki, friki. Vamos a guayar esa hooka. Dame un quickie. Mami, dame un poquito. Vamos a ponernos loquitos. Vamos a la pista, brilla, mereguito bacano. Vamos a hacer un corito. Pásalo bonito, bien pegadito. Huesen de este sitio. O aléjate de ese tipo. Eso juzga y cambia de equipo. Levántate, conéctate pa' mejorar. Actívate, que las fiestas son pa' celebrar. Abrázame bien fuerte cuando te jale a bailar. No digas nada. Deja tu cuerpo hablar, baby. Ponte friki, friki, friki. Yo te quiero ver así. Ponte friki, friki, friki. Ponte friki conmigo. Suelta esa hooka. Cambia de ruta. Vamos a guayar esa hooka. Dame un cuiki. Ponte friki, friki, friki. Yo te quiero ver así. Ponte friki, friki, friki. Ponte friki conmigo. Deja esa hooka. Y ponte friki, friki. Vamos a guayar esa ayuda, mami. Dame un cuiki. Seguimos tiki, icky. Keepin' it grown and sexy. Sexy. Dame un cuiki. Un cuiki en la pista. Meneo de cinturita con un tro de vueltita. Dame un cuiki. Ponte física, meneando la cinturita. Hay que participar si quieres vivificar. Con mucho mambo rico se pone épica. La situación acá si te pone más picante. Ponte friki, friki, friki. Yo te quiero ver así. Ponte friki, friki, friki. Ponte friki conmigo. Suelta esa hooka. Cambia de ruta. Vamos a guayar esa yuca. Dame un cuiki. Ponte friki, friki, friki. Yo te quiero ver así. Ponte friki, friki, friki. Ponte friki conmigo. Deja esa hooka. Y ponte friki, friki. Vamos a guayar esa yuca, mami. Dame un cuiki. Woo! DJ Chet. Chopping it up. Soundcheck. Bendigo. Hashtag, making the world dance. And this is what we're doing. Ánimo, ánimo, ánimo. Con gozaderas, hasta anillo. Encendiendo los rápidos. Con flow lunático, golpee. A brindarle otro clásico. Dos rocked magi-o. En tu área, en tu radio. En tu discoteca, en tu barrio. Up in your car, pop it up, let's go. Justifica tu salario. Menea los dos. Rapelito, su sicario. I got my cupo. Make it snappy, make it clap and get happy. Turn around, clap it up. I see exactly. Ponte freaky, freaky, freaky. Yo te quiero de así. Ponte freaky, freaky, freaky. Ponte freaky conmigo. Deja esa hooka. Y ponte freaky, freaky. Vamos a guayar esa yuca. Dame un cuiki. Ponte freaky, freaky, freaky. Yo te quiero de así. Ponte freaky, freaky, freaky. Ponte freaky conmigo. Ponte freaky, freaky. Vamos en Guaya, esa ayuda mami, dame un wiki Gracias por ver el video